El mundo como lo conocemos es bastante increíble, pero si lo miramos microscópicamente, vamos a ver cosas que parecen fuera de este mundo. En este video quiero revisar dos microscopios que me enviaron, uno económico y uno que cuesta el doble, que aún así creo yo que son económicos para lo que hacen. Pero con ellos voy a ponerme a explorar un poco mi entorno a escala micro e incluso ver lo que hay dentro de mí. Está súper increíble poder ver estas cosas en casa y es por eso que les quiero enseñar estos microscopios. Así que vamos a sacarlos de la caja y vamos a probarlos porque ¡guau! estoy impresionado. Vamos a revisar estas cosas. Esto está muy avanzado, ¿no creen? Vamos a empezar por el económico. Este cuesta la mitad y lo que vamos a hacer es abrirlo. Y les cuento bien rápido. Estos son microscopios digitales porque tienen una pantalla y se los quiero enseñar porque yo siempre había querido uno. Había tenido uno óptico, de esos de mi alegría pequeñitos, y pensé que así serían siempre todos los microscopios. No sabía que existían estos con pantalla o pensé que eran cosas muy, muy costosas y avanzadas. Pero estoy viendo que cuestan lo mismo que los ópticos o los que no tienen una pantalla y un sensor digital para poder ver las cosas. Entonces, este es económico porque su aumento solamente llega de 50 a 500x. O sea, puede aumentar las cosas 500 veces. La resolución es HD, es 1080 y pues en sí, en sí, en sí, este es el microscopio. Lo ven, tiene una pantalla que es de 4 pulgadas. Por abajo tiene 8 LEDs para iluminar todo muy bien. Y aquí está el ajuste del enfoque. Pero si se dan cuenta, ahí está la cámara. Es ese cono que se ve en medio. O sea, yo nunca había visto una cosa de estas. Y tiene batería recargable. Ahí está, es una batería 18650. Ya saben, estas baterías con las que he hecho el scooter eléctrico, el soldador de baterías. Bueno, el soldador de baterías para estas baterías. El carrito de Drift. Utiliza de estas baterías, pero varias. Así que estas son las baterías del futuro. Incluso los Tesla llevan estas baterías, llevan miles de ellas. O bueno, vamos a seguir. Lo que tiene también de este lado es una entrada para una memoria. Lo podemos conectar supuestamente a la computadora. Pero la idea es grabar todo en la memoria y verlo ya después en la computadora, ¿ok? De ahí, quiero suponer que es muy fácil armar esto. Aquí hay una de las bases en las que también vamos a poder ajustar, ¿ven? La altura. Y vamos, esto es para fijarlo. Ok, vamos a ajustar solamente la altura acá. Aquí está el cuerpo. Las instrucciones. Yo les explico. Un paño para limpiar. Y acá está... ¿Qué es esto? Esta es la base para fijar campos o cristales, ¿cómo se llaman? Lo que sea que vayamos a ver. Y aquí en esta bolsita, cable USB para cargarlo. Y... ¡Wow! Fíjense esto. Esto está increíble. Nos están dando cosas ya para ver. Son dos cosas. Tenemos la epidermis de una cebolla. Ahí está. Y de este lado son las alas de una abeja, ¿ok? Bueno, aquí no lo vamos a ver en la cámara. Pero vienen esas dos cosas para verlas ya montadas. Y las vamos a poder guardar aquí. ¡Oh! Eso está bueno. Me hubiese gustado que tal vez me dieran algunos de estos para yo poner cosas encima. Ya saben, una gota de agua, una hojita, algo. Solamente vienen estos, no vienen como que limpios para yo poner cosas. Pero bueno, la idea de esto también es que lo utilicemos para electrónica. Así que para armarlo, vamos a... A ver. Para armarlo hay que desatornillar esto de aquí. Meterlo. Ajá. Y después esto va acá a la base. Hay que aflojar la base. Ok. Lo apretamos. Y ahora el microscopio va aquí así. Y ya está. Bien sencillo. Entonces, si yo presiono el botón de encendido... ¡Oh! Tengo una pantalla. Y ya puedo empezar. A ver, a ver. Vamos a hacerlo. A ver. Le voy a meter una memoria. Va así. ¿Por qué siempre metemos todo al revés a la primera? Ahora, lo que quiero ver primero es qué cosa tiene el menú. Resolución. Dos megapíxeles. Hay otras resoluciones más bajas, pero yo creo que queremos lo mejor. ¡Oh! Lenguaje. Ok. ¡Oh! Hay español. Muy bien. Esto es importante. Fecha y hora. ¡Ay! ¿En qué mes estamos? ¿No les pasa que tienen que contar enero, febrero, marzo, abril, mayo? 5. Yo soy muy malo para convertir los meses. Entonces, a número. Y hoy es 10. Luminosidad. Que esté encendida 3 minutos. Y la frecuencia. La frecuencia es importante porque la luz de las casas o la electricidad llega a una frecuencia. Si nosotros tenemos, y eso depende del país en el que vivan, hay países con 50 Hz y hay países con 60 Hz. Aquí en México tenemos 60 Hz y debo de ponerle esa frecuencia para que cuando veamos el video o cuando lo grabemos, no se vean líneas. ¿Saben? No sé si voy a poder reproducir eso aquí para que vean a lo que me refiero, pero eso es importante para no ver ruido en lo que estamos grabando. ¿Ok? Importantísimo. Así que aquí yo voy a escoger 60 y ya me voy a salir. ¿Ok? Después de esto, con el botón de OK se toman las fotografías. Ajá. Y con las flechitas hacemos aumentos, ¿lo ven? ¡Oh! ¡Guau! Así que vamos a regresar acá y vamos a probar con la epidermis de la cebolla y después el ala de la abeja. Así que voy a meter esto aquí. ¡Oh! ¿Lo ven? Puedo ajustar la altura acá atrás y de este lado, aquí abajo, voy a ajustar el foco. ¿Ok? ¡Oh! Y si dejo presionado el botón OK, me deja grabar video. Entonces puedo yo jugar con el enfoque. Y ahí ustedes lo van a estar viendo cómo es que se ve directamente de este microscopio. ¿Ok? Así que, bueno, esa es la epidermis de una cebolla. No muy impresionante. Y ahora vamos a ver el ala de una abeja. ¡Oh! Eso sí ya se ve diferente. ¿Lo ven? Voy a empezar a grabar video para que ustedes lo vean. Esa es la orilla de la ala. Y lo vamos a mover. Y ahí ya está en la magnificación que más se puede. Pero vean, está entera. Ahora, ese es donde se une a la abeja. No sé si es de una abeja tal cual. Sí, como de un abejorro o algo. Si es de una abeja, ¿ustedes creen? No sé, esto está interesante. Voy a tratar de... Voy a detener el video. Voy a tomar una fotografía aquí. Y ese es el mayor zoom que puedo hacer. ¡Oh! Se terminó la batería. Déjenme lo cargo y lo seguimos usando. Bien, a ver. Vamos a intentar con otra cosa. Esta es una tarjeta de un dron. Son circuitos muy pequeñitos. Y vamos a ver cómo se ven aquí. Así que vamos a sacar nuestra ala de abeja. Que vean, apenas si se distingue aquí. Pero quiero ver si esto nos puede servir tal vez para reparar cosas. Que es más o menos como lo anuncian. Y lo más padre es que sí lo podemos ver al momento. ¡Oh! Vean nada más. Es muy nítido, ¿lo ven? Y si hacemos zoom... Digo, el zoom no es tan grande. Pero vamos a tomar una fotografía. Y vamos a tomar video. ¿Ok? Yo puedo mover mi tarjeta. Y puedo ver todo lo que hay en ella. ¡Oh! Qué interesante, ¿no lo creen? Este es lo máximo que vamos a poder aumentar lo que se ve. ¿Ok? Ya sé, ya sé. No te he cargado completo. Así que... ¡Oh! Se acabó. Yo no sé ustedes qué piensen, pero me gusta. A ver, y otra cosa que no les enseñé es que con la perilla que está aquí al lado podemos ajustar el brillo del LED. ¿Lo ven? Ahí ya está mucho más iluminado. Y de hecho, eso es lo que debí de haber hecho con el pedazo de cebolla. Porque se veía muy oscuro. Así que vamos a darle una segunda oportunidad. Pero para hacer esto, creo que está muy bien. Y tal vez hacer reparaciones pueda servir. De hecho, ahorita me voy a revisar el dedo a ver cómo se ve. Pero vamos a revisar la epidermis de la cebolla. A ver si cambian algo. Que ajustemos la luz. Así que... Como que necesitamos como que haya luz por debajo. No sé si... A ver, vamos a revisar. Voy a sacar esto un poco. Podemos quitar... ¡Oh! Sí, se puede quitar la base. Fíjense. Vamos a quitar esto de aquí para que entre luz. O más bien, para que la luz traspase la base blanca. Y podemos ver esto. Voy a ponerlo aquí por debajo. Enfocar. Y centrar esto. Y ahora sí. ¿Ya ven? ¿Qué diferencia? Dejando pasar la luz. Ya podemos notar ahora sí todos los detalles. Y se ve bastante bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está perfecto. Mejoró mucho los detalles que queríamos, ¿no? Ahora, acuérdense. Este es un microscopio de 500 aumentos. Nada más. Cuesta unos 50 dólares. Tiene pantalla. Graba todo en una memoria USB. Bueno, SD. Tiene batería, LEDs. O sea, yo creo que vale la pena. Creo que es un buen regalo para alguien que quiere estudiar o reparar un poco de electrónica. Está bien. Pero el otro le tengo muchas expectativas porque quiero salir a explorar allá afuera a ver qué me encuentro para ver en él. Pero vamos a sacarlo primero de la caja. De todas formas, se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Son productos muy interesantes y baratos. Sigo pensando que es barato. A ver. Este otro cuesta el doble, pero, digo, ¿para qué les platico si lo podemos ir viendo? Me encanta abrir cajas. Vamos a sacarlo. Viene muy bien protegido. Oh, tiene más forma de un microscopio. Y aquí, fíjense. Aquí vamos a ver la primera diferencia. La pantalla es mucho más grande. Estas son 7 pulgadas. Y el protector está medio 8 bolas, pero no importa. Y por atrás está el orificio para la batería. Es igual una 18650. Vamos a meterla. Y aquí está la tapa. ¿Ok? Y de este lado está la cámara. Y aquí es en donde está el sensor y los LEDs. Ya lo vieron. Bastante diferente. Y de este lado tenemos algunos controles. Este es un más y un menos. Quiero suponer que es para el menú. Y sí, para presionarlo. Aquí tenemos una entrada que pareciera ser un jack de audio, pero no sé para qué sirva. Y me parece que este igual es la intensidad de las luces LED. Y tenemos el menú que, con suerte, va a tener batería. Vamos a encenderlo. Ok, no tiene batería. Pero, si nos fijamos por acá arriba, tiene una entrada de USB. Se supone que debe de haber una versión que tenga HDMI, micro HDMI. Este no lo tiene. USB, micro USB. Y una entrada de memoria micro SD, como en el otro. Un botón de reset y se acabó. Y esto, pues es ajustable. Ok. Y con esto también vamos a ajustar, me parece que el foco. Ok. Pero bueno, ya que lo conectemos, vamos a revisar todo eso. Y ahora, en la caja también viene cable USB, instrucciones, la base. Ven conmigo. Ok. Aquí está la base. Aquí tenemos también una perilla de ajuste. Por acá también el ajuste de la altura de la base. Eso está bueno. En lugar de mover todo el microscopio, movemos la base. Y me parece que este ajuste es... Quiero pensar que por abajo tiene una luz. Ahí dentro o debajo en esta base. Tal vez desde aquí solamente girando esto se va a encender. Y se carga por acá atrás porque viene con otro cable micro USB. Entonces, déjenme pongo a cargar esto y vemos si de verdad puede hacer esa magnificación de dos mil veces las cosas. Eso es muchísimo. Así que déjenmelo cargo. A ver, ustedes disculparán. Ya entendí cómo funciona esto. No lleva una batería interna. Lo que hay que hacer es conectar el USB y le vamos a conectar un eliminador o un powerbank. Y entonces vamos a tener luz. ¿Lo ven? Ah, para hacer contraste. Eso está bueno. Ya lo puse a cargar. Entonces, armarlo es bien sencillo. Y hay algo más aquí que les quiero enseñar. Me faltó ponerle este otro tornillito que se lo había zafado. Porque dentro de la caja está esto. Este es otro lente para tener... Me parece que este es mayor aumento. Este es el de 2000X. Y el que trae puesto... De hecho, si se fijan, tiene un número 2 aquí. El que trae puesto, este es de 500X. Y se cambia. Tengo entendido que girando. Bueno, sí. Debería de salir exacto. Dando media vuelta y jalando. Ok. Ahí están los conectores. Vamos a dejarlo este así. Y vamos a meterlo a la base. Lo atornillamos. Y este también tiene un paño. No me acuerdo si les había dicho. Y acá de este lado también tenemos un par de cosas para ver. Creo que es lo mismo. Sí, tenemos un Honey Bee Wings y Onion Epidermis. Epidermis. Ajá. Vamos a tratar de verlos en este microscopio que ya lo cargué. Vamos a encender aquí la pantalla. Mi mesa está un poco chueca. Otra vez la metí al revés. No lo puedo creer. Ya la había metido bien y no entró. Ahí está. Es la maldición de meter estas cosas. A ver, estoy pensando que podemos ir de excursión a conseguir cosas para ver en esto. Pero primero quiero probar qué tanta diferencia hay con el otro. Porque hay muchos insectos por aquí, plantas extrañas en donde vivo. Así que puede que veamos algo interesante. ¿Podrá haber sangre? No sé, vamos a ver. Ok, así que vamos a empezar con la ala. Con el ala voy a ponerle un poco de luz. ¡Guau! Y vamos a empezar a... Ahí tomé una fotografía. Ahí la van a ver. Pero voy a empezar a tomar video. ¡Guau! Hay muchas opciones. ¡Oh! Puedo ajustar la exposición. Cambiar los colores. ¿Ven eso? Vamos a dejarlo en estándar. Y ahora lo que necesito es... Ok, ahí está en el modo video. Voy a empezar a grabar video. Y vean nada más eso cómo se ve. Es mucha la amplificación que tiene esto. Ya lo desenfoqué. Ahí está. Voy a tratar de mover esto muy suavemente. Para ver solo la orilla. ¡Guau! Y vean, se alcanzan a ver esos como bellos. Que están en el ala. ¡Oh! Eso sí está impresionante. ¿Lo ven? ¡Guau! Ahora, no sé si este es el lente con más o menor magnificación. Según yo, es el que tiene menor. Y también... ¡Guau! ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué loco es ver el mundo cuando es pequeñito! A ver, vamos a poner ahora la cebolla. Denme un segundo. Ahí va la cebolla. Y... ¿En dónde está la cebolla? ¿Ven qué es eso? Es como un pelo. ¡Guau! ¡Qué diferencia con respecto al otro, ¿no creen? Voy a aumentar la luz de la base. Aclarando más. ¡Guau! ¡Qué diferencia, ¿no creen? Ahora, déjenme cambiar el lente para ver si el número 2 tiene más o menos amplificación. ¡No lo puedo sacar! A ver. Ahí está. Y aquí tenemos el otro. Lo metemos. Atornillamos en su lugar. Y ahora hay que subir la base. Si se fijan de este lado, nos dice cuál es el rango para el lente 1 y cuál es el rango para el lente 2. Ahora, el lente 2 debe de estar más cerca. Y ya tiré el campo. ¿A dónde lo tiré? Acá está. Vamos a fijarlo. Voy a subir la base. Vamos a empezar a grabar video. Y con suerte vamos a ver algo en algún punto. ¡Guau! 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 Ya lo encontré. Tenemos que enfocar. ¡Guau! ¿No les parece impresionante eso? Pensé que el otro lente era el que tenía más amplificación. Pero vean nada más eso. Es muchísimo. Y se ve súper claro. Obviamente cuando lo muevo todo vibra. Estoy tratando de enfocar mejor. Tengo que hacer una historia de Instagram. Para los que no me siguen, vayan a seguirme. Arroba NKHMX. De hecho, déjenme se los enseño. Ahí estoy. NKHMX. Vayan a seguirme. Subo muchas cosas. Historias y todo. Ok. Ok. Esto está muy loco. A ver. Vamos a ver el ala. Y después salimos a explorar. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? ¡Guau! Ahí está el ala. Solo necesito encontrar la punta. ¿Dónde está la punta? ¿Ven todos esos como cabellos que tiene el ala? ¡Guau! ¡Qué impresionante! Ok. Estoy hasta una orilla del ala. Vean nada más. ¿No les parece increíble que una abeja tenga todo eso en una cosa tan pequeñita como es su ala? ¡Vean! ¡Vean todo eso! ¡Guau! Voy a seguirlo moviendo. Quiero llegar justo a la unión. Esto es lo que quería ver. Vean nada más. ¡Vean! ¡Guau! Este microscopio está increíble. No lo puedo creer. Oh, ya lo moví. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de mover lo que estamos viendo. ¡Guau! ¡Qué increíble! Yo no sé ustedes, pero esto se ve increíble. Ya me emocioné. Vamos a detener el video. Vamos a apagar esto. Y vamos a buscar cosas para ver con el microscopio. Gracias, guapo. Bien, creo que ya tienen una idea más clara de qué es lo que voy a poner bajo el micrófono. Lo que más me interesa es la sangre. Pero vamos a empezar con algo interesante. Muchos vieron que agarré esto. Este, aunque no lo crean, es un pedazo de meteorito que me encontré en internet. Fue utilizado para hacer joyería. Y ahora lo tengo yo. Vamos a revisarlo bajo el microscopio. Tiene estas figuras. Tienen un nombre bien extraño en alemán que se llaman Estructuras de Winmanstaten. Ya estaré utilizando este meteorito en otras cosas en el canal bien interesantes. Pero vamos a verlo bajo el microscopio. Uh, qué emoción. Vamos a acomodarlo. Oh, casi, casi se puede ver. Solo que quiero no tener que moverlo. Ok. Y vamos a aclarar un poco la imagen. Ok. De un lado y del otro, ¿lo ven? Wow, eso parece como un carbón. Qué extraño. Vamos a moverlo. No quiero sonar cursi, pero esto parece la superficie del meteorito de Armagedón. Y me hace sentir enamorado. Bueno, estoy. Y me hace sentir la canción, ¿saben? Vamos a cambiarlo. Esto está del otro lado. Tengo unas partes con óxido. Tal vez ahí las podemos ver. Un poco aburrido el meteorito. Vamos a algo interesante. Por ejemplo, aquí tengo un par de hormigas y una mosca vieja llena de pelos. Vamos a empezar con la hormiga. Para la hormiga voy a necesitar un portaobjetos y cubreobjetos. No tengo, así que tengo que reciclar lo que nos dieron con los microscopios. Estoy muy expectante a ver qué es lo que se puede ver de la hormiga. Y para tener contraste voy a ponerle luz al fondo un poquito. Y voy a tratar de encontrarla. ¡Wow! ¡Wow! Ok, ok, señora hormiga. Ahí está. Solo necesito tal vez más luz. O enfocar más. ¡Oh! ¡Wow! Ahora, denme un segundo. Necesito luz de la parte de arriba. Y esa se enciende acá. Ahí está la luz. ¡Eh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven eso? ¡Wow! A ver, todavía no puedo. Creo que se sigue moviendo esta hormiga. Déjenme, voy a tratar de centrarla ahí. ¡Oh! Se está moviendo la hormiga. Está todavía viva. Yo la recogí del piso. Vean. ¡Wow! ¡Qué increíble está esto! Vean. El cuerpo. ¡Oh! Dios mío. A ver, voy a tratar de dejarlo ahí. ¿Pueden ver eso? ¡Wow! Nunca pensé poder ver eso en mi propia casa. Siempre se ve como en los documentales. O en... ¡Wow! Vean eso. Los ojos. Ahí están. ¡Qué increíble está esto! ¡Oh! ¡Vean nada más! ¡Wow! Ya estoy emocionado por ver mi sangre. Y la otra cosa que fui a hacer al baño. ¡Qué increíble está ver una hormiga! Y podemos ver, por ejemplo, aquí las patas. Vean los detalles de las patas. Esos pequeños... O sea, ¡Wow! La colita tiene unos pequeños pelitos. ¡Vean qué pequeños es eso! Es más, o sea, quiero que vean el tamaño de la hormiga. Ahí está. Es chiquitita. Creo que ni siquiera se alcanza a enfocar en la cámara. Pero ahí está la hormiga. Esta es la hormiga que estamos viendo en este momento. Y, bueno, ya la descentré. Pero, ¡qué increíble poder ver los ojos de la hormiga! Yo creo que la mosca va a ser más fácil verle los ojos. Es tan extraño hacer esto. A ver, mosca, ponte boca abajo. No boca arriba. Boca abajo. Ok. Ahí va la mosca. Vamos a ponerlo aquí. Creo que debe ser más sencillo encontrar la mosca. O sea, necesitamos más luz. Ok. Ahí ya empiezo a ver algunos cabellos de la mosca. ¡Oh! Guácala. Vean. Ahí están los ojos. Los pueden ver. ¡Wow! ¿Ven? Y esta mosca ya es vieja. O sea, ya tenía un tiempo ahí. Esos son los ojos. Déjenme. Ok. Creo que ahí tengo que manejar con mucho cuidado el portaobjetos. ¡Oh! Ya lo moví por completo. Y vamos a revisar toda la estructura de la mosca. ¡Wow! ¡Qué increíble está esto! ¿No lo creen? Vamos a ver. Vean esos pequeños pelitos que tiene. ¡Ah! Esto me da un poco de cosa, pero también está muy interesante. No sé. Esto está muy, muy loco. ¡Qué extraño! ¡Ah! Estoy emocionado. Vamos a ver otra cosa. Ahorita seguimos con el mundo natural. Pero, fíjense. Aquí tengo un reloj con unos engranes. Es un reloj mecánico con unos engranes muy pequeñitos que rompí. Rompí el reloj. Le dañé la corona. Entonces, quiero ver si podemos echarle un vistazo a los engranes del interior. Así que, ahí va. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¡Oh! Lo que quiero encontrar es el rubí. Debe de estar en el centro, en algún punto. Jóvenes, tengo que hacer una pequeña interrupción porque no les podía enseñar el rubí. Porque la cámara, sin querer, me metí a la configuración y puse la vista en blanco y negro. Así que, vamos a explorar de nuevo el reloj. Porque quiero que vean ese rubí. ¿Ok? Voy a apagar la luz inferior. Y vamos a tratar de encontrar el rubí. Ok. Ok. Ahí estoy. Vamos a enfocarlo. Esa es la superficie del rubí. ¿Lo ven? Y si lo enfoco bien, vamos a enfocar... Ahí lo podemos ver. Denme un segundo. ¡Ay! Ya moví todo. ¡No! Porque moví todo. Denme un segundo, lo voy a encontrar de nuevo. ¡Guau! ¿Vean eso? ¡Qué pequeña pieza! Ok. Vamos a seguir. Señor rubí, por favor, aparezca. ¿En dónde está usted? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está el rubí. ¿Lo ven? Ese es el rubí. Ahí es en donde se está apoyando el eje para no tener fricción y para no desgastarse. Y además, si yo lo ilumino... ¡Ah! ¿Vieron ese color? Vamos a enfocar de nuevo. ¿Lo ven? Tal vez no se nota tanto en el microscopio, pero sí cambia de color. ¿Ok? Así que por fin pudimos ver el rubí. Es súper pequeñito. Les enseño bien rápido. Ahí está nuestro reloj. Y si le ponemos la luz, hay mucha luz afuera. Pero ¿ven cómo brillan de otro color esos dos puntitos de la parte de arriba? Esos son los rubís. ¿Ok? Pero ya estuvo bueno. Ahorita vamos con la sangre. Primero quiero comparar los cabellos del guapo con mis cabellos y con los de una mujer. Así que vamos a revisar aquí. Ahí van los cabellos del guapo primero. ¿Cabellos, pelos? ¿Cómo se les dice? Cuéntenme, ¿qué piensan? Ese es un cabello del guapo. ¿Ven cómo tiene esas pequeñas líneas? Vamos a ver si otro... Ah, miren, aquí hay más. ¿Ven cómo tiene como... Como si estuviera seccionado. Como si fueran pequeños pedacitos uno tras el otro. Esos son los cabellos o los pelos del... ¿Cómo se dice? ¿Cabello, pelo? Díganme la diferencia ahí en los comentarios, por favor. Así que ahí están los cabellos, pelos del guapo. Ahora siguen los de una mujer. Ok. ¡Oh! ¡Qué diferencia! ¿Lo ven? Déjenme ajusto aquí la base. Parecieran ser mucho más consistentes. Déjenme encuentro un lugar en donde haya varios. Ok. ¡Wow! Eso se ve muy fino. Muy... ¡Wow! Siguen los míos, que ya se me perdieron. Así que déjenme un segundo otra vez. ¡Wow! Ahí están. Y tienen un poco de raíz. Así que vamos a ver si aparece la raíz en el microscopio. Van a conocer un poco más de mí en estos momentos. Esos son mis cabellos. Un poquito más oscuros. Y vamos a tratar de ir hacia el final de uno de ellos. Para ver si llegamos a la raíz. ¡Oh! ¡Qué increíble! ¡Vean eso! Esa es la raíz... ¡Wow! Esa es la raíz de uno de mis cabellos. ¿Lo ven? Y es suavecita porque la estoy aplastando con el cubre... ¡Ay! Se me olvidó. Pero vean. Nunca había visto esto. Y vean. Eso supongo que es parte de mi piel. Bien. Ya está mi cabello. ¡Eh! ¡Qué loco! Esperen, esperen, esperen. Tengo una idea. Fíjense. Tengo unas pestañas postizas. No me pregunten por qué las tengo. Solo quiero que las vean. ¡Wow! Esa es la base. De las pestañas. Donde están todas unidas. Y si seguimos el cuerpo de la pestaña. Vamos a girarla para verla como más a lo ancho. No tan translúcida como los cabellos humanos. ¡Ay! Me sigue picando. ¡A lo que sigue! Ok. Ahora vamos con el limón. No es nada científico lo que estoy haciendo. Así que solo lo voy a cortar. Y vamos a cortar una parte bien delgadita de limón. Bueno, eso fue mi mejor delgado. Y vamos a ponerlo. En el portaobjetos lo metemos a nuestro microscopio. Y vamos a encender la luz. Tiene sentido como estructura de limón. ¿No ven? ¿No creen? Se ve como una criatura de otro mundo. Vean todos esos pequeños pelillos. Qué extraño. Es un limón a nivel micro. ¿No lo creen? Mejor ahora lo que vamos a revisar fue lo del baño. Esta es orina humana. Y bueno, no humana mía. Así que con suerte vamos a ver algo. Vamos a poner una gota aquí. No la puedo sacar de... ¡Ay! Ahora tengo que tirar esto. A ver, vamos a ver si la puedo vaciar así. Que no saqué mucho. Ahí está. Ahí está. Ya cayó la gota. Sí, sí. Así que vamos a ver qué es lo que tengo dentro. Bueno, por lo menos ahí. Ahí está la gota. Esa es la gota. Vamos a enfocar un poco. No hay nada como que vivo que se mueva. Solo hay unas líneas. Y esos puntos... Vamos a moverlo. Esa es la orilla de la gota. Supongo que todos esos son como sedimentos. No veo nada que se mueva así como que esté vivo. ¿Ustedes lo ven? Me daría miedo ver algo que se mueva ahí. Supongo que sí porque soy un humano y tengo cosas vivas dentro. Igual en la pipí. Aunque la pipí no sé qué tan viva esté. O sí, necesitamos ver algo más pequeño. Pero ahí está. Una pequeña muestra un poco extraña. Pero interesante. Ya. Vamos a poner esto allá. Esto hay que limpiarlo. Ok, ok. Creo que ya me acabé todo. Vamos con la sangre. Ok. Para esta parte de la sangre voy a necesitar una jeringa. Que tiene una aguja. Y esto está esterilizado. Entonces voy a pincharme uno de los dedos. La parte donde me lo pincho no lo voy a poner en el video. Porque si no me bloquean. Ok. Así que esto no lo entienden en casa. Y esto se puede hacer más fácil con una lanceta. No la tengo. Entonces esta es la opción preferida. Ahí está. Ahí está. Ok. Así que vamos a ponerla en el portaobjetos. Ahí está. Mi gotita de sangre. Y entonces con suerte podremos ver algo. Estoy emocionado de ver mi sangre. No sé qué se va a ver. ¡Guau! Esa es mi sangre. Esperaba ver más movimiento. Pero tal vez si pongo luz al fondo. ¡Oh! Vean nada más. ¡Guau! ¡Guau! Esa es mi sangre. ¡Oh! Esto tengo que hacer una historia. Así que esa es mi sangre. Señores, quiero decirles que han conocido una parte muy interna de mí. A un nivel muy, muy, muy profundo. ¡Guau! Muy bien. Ahí están estos microscopios. La verdad es que quería hacer el unboxing y prueba. Digo, con el de 500 podemos ver bastantes cosas. Creo yo que no es tan costoso. Y este otro que cuesta el doble. Pues hace cosas bien interesantes. Ya lo vieron. Tiene sus desventajas. Que vibra mucho. Todo se mueve. Pero aún así podemos enfocar y grabar. La pantalla está muy interesante. Que graben una memoria para pasarlo a la computadora. Y de esa forma así. Como por ejemplo yo les enseñé en los videos. Todo eso está bien padre. Los dos hacen eso. Solo que el segundo tiene mayor amplificación. Así que ahí están. Se los voy a dejar abajo en la descripción. Cuéntenme si quieren que revise otra cosa microscópica. Y hacemos un video revisando todo. Porque mis amigos me dieron toda una lista de cosas un poco extremas. Que querían que les mostrara en este video. Pero si se juntan suficientes votos o comentarios. Lo puedo considerar. Así que cuéntenme abajo en los comentarios. Chequen estos microscopios. Creo yo que son baratos. Y pues bueno recuerden que esto es nada que hacer. Y nos vemos en la próxima. Microscopicamente. Wow eso quedó muy. Recordé que hay algo importante que quiero enseñarles. Y eso es la pantalla de mi teléfono. Así que vamos a meterla en el microscopio. Vamos a meter el teléfono. Y ahí están todos los LEDs individuales que conforman a mi teléfono. Voy a desbloquearlo. Y si se dan cuenta. Ahí estoy deslizando la pantalla. Y cambian. O parpadean las diferentes combinaciones. Vamos a abrir por ejemplo. Una imagen que sea muy clara. Ahí está muy muy blanco. Y podemos ver como van variando todos los LEDs en la pantalla. Y esto es microscópico. Wow. De hecho si ustedes se acercan a simple vista a su teléfono. Es imposible ver los puntitos. Tal vez si le ponemos una gota de agua. Podemos ampliarlo. Pero vean que increíble está esto. Si me voy al color blanco. Todos están encendidos. Y si me voy a la parte del video. Empiezan a variar. Esas combinaciones RGB. Red, green, blue. Rojo, verde y azul. Y con esos tres colores hacemos todos los demás. Ah. Vean esa forma como de rombos. O bueno la distribución. Que interesante ¿no creen?